Érase una vez en un pueblo de Belén un joven llamado Gabriel. Gabriel perdió a sus padres en su infancia. Gabriel solía trabajar en la granja de un arrendador como mano de obra agrícola y así se ganaba la vida. Como era un hombre inteligente, logró aprender mucho de la agricultura. Gabriel tuvo siempre el deseo de casarse con una hermosa mujer y tener una linda familia. Pero nadie estaba listo para darle una mujer, ya que él no tenía tierras. Un día, Gabriel decidió dejar su pueblo. Viajó durante dos días y llegó a otro pueblo. Aquel pueblo estaba rodeado por grandes y hermosos campos verdes. En el camino, Gabriel encontró en un páramo un viejo pozo entre la pradera. Luego, se detuvo un hombre que iba por ese camino y le preguntó. Dicho esto, este hombre le mostró el camino que conducía a la casa. Gabriel se encontró con el dueño y le habló sobre su situación. Si me das tu tierra baldía en alquiler, cultivaré allí y viviré de ese cultivo. Esta es la tierra de los demonios. Las personas en todos los pueblos vecinos saben sobre esto. Los demonios horribles viven en la tierra. Ya hice un anuncio de que la daré mitad de la tierra a quien logre cultivarla. Las personas que valientemente iban allí de noche no regresaban a sus casas. Así que olvídate del páramo. Gabriel le tenía miedo a los demonios. Pensó que si ahuyentaba a esos demonios lejos de la tierra baldía, obtendría la mitad de esta. Pensar en ello le dio mucho coraje. Gabriel cenó en la casa del señor Ramírez y luego se dirigió a aquel lugar en compañía de un bastón largo. Cuando llegó al páramo, se sentó debajo de un gran árbol. Después de un tiempo, los demonios terroríficos aparecieron frente a él. Gabriel, que tenía un bastón largo en la mano, no se asustó y los miró fijamente. Pero, ¿cómo te atreves? Las personas que venían aquí antes solían oír. Pero, ¿quién eres tú? No hablemos sobre mí. Los demonios y los fantasmas vienen aquí en la medianoche. ¿Para qué vienen? ¿Qué desean? Eres inteligente. Creo que nos ayudarás. El segundo demonio asintió con la cabeza. Uno de nosotros quiere convertirse en el dueño de este páramo. Te contaremos todas estas grandes historias que hemos hecho hasta hoy. Entonces, debes decidir quién es el mejor entre nosotros. Si no los dices, irás al antiguo pozo del pueblo. Bien, haré lo que me piden. Para ello, quiero ver sus fortalezas y habilidades. Nada más. Está bien. ¿Qué debemos hacer? Gabriel apoyó su bastón en el hombre de uno de los fantasmas y dijo. Tienes que construir una hermosa casa en medio de este páramo. Deberás hacerlo antes de la medianoche. Está bien, lo haré. Diciendo esto, el primer demonio se fue. Gabriel apoyó el bastón en el hombro y dijo. Tan pronto como el primer demonio construya la casa, debes construir un muro alrededor de esta y plantar varios tipos de plantas. Frutales, verduras, de flores. Esto es muy fácil. Diciendo esto, el segundo demonio se fue. El primero regresó donde Gabriel y le dijo. He construido la casa. Dirás que soy el mejor, ¿verdad? Tengo que hacerlo, pero el otro demonio me dejará hacerlo. No tienes que temerle. Ven conmigo. Te diré cómo acabar con él. Aquel demonio tomó a Gabriel y se fue a un extremo del páramo. Este le mostró una planta y le dijo. Ata la raíz de esta planta a tu mano. Si le prendes fuego y extiendes su humo hacia él, él no volverá. Bien, ve mañana por la noche. Serás el ganador y le pediré a aquel demonio que venga mañana. Más tarde, el segundo demonio llegó hasta donde Gabriel con entusiasmo y le dijo que había completado su trabajo antes del amanecer. Gabriel lo miró fijamente y dijo que el juicio sería favorable para él. También expresó su temor de que el primer demonio pudiera hacerle daño si él lo escogía a él. Aquel demonio entonces le dijo que no le temiera y lo llevó al otro extremo de la tierra. Mostrando una enredadera en el suelo, el segundo demonio le dijo que viniera el día siguiente en la noche. Más tarde, Gabriel se fue. Al ver Gabriel que fue a la tierra de los demonios y volvió con vida, el señor Ramírez se sorprendió y luego se sintió muy feliz. Al día siguiente, Gabriel había atado raíces a su mano, tomó ramas y hojas como los demonios le dijeron la noche pasada y se fue al páramo de los demonios. Encendió una fogata para mantenerse caliente en la noche. Después de un rato, los demonios se le acercaron y le preguntaron, por favor, siéntese, acérquese un poco. Leo libros de leyes todo el día. Dicho esto, Gabriel arrojó las ramas a la fogata como le habían dicho. Inmediatamente se produjo un humo terrible. Debido a ese humo, los fantasmas gritaron y desaparecieron. El señor Ramírez apreció el coraje de Gabriel y le regaló la mitad del páramo. Gabriel entró en la casa construida por los demonios y comenzó a cultivar en este. Después de unos días, Gabriel se casó con una hermosa niña y vivió muy feliz. Érase una vez un comerciante que vivía en un pueblo. Visitaba cada casa y solía vender varias cosas. Solía comprar zapatillas, ropas, brazaletes, cuencos, a un muy buen bajo precio en el mercado de la ciudad. Y luego las vendía a un precio mucho mayor. El comerciante tenía un burro que llevaba las bolsas llenas de cosas a la ciudad. Después de comprarlas, solía cargar toda su mercancía en el burro y la llevaba a su pueblo desde la ciudad. El burro se cansaba mucho, ya que le tocaba cargar muchas cosas durante largas jornadas, sin importar si hacía frío o calor. Un día, el comerciante compró unos bultos de sal a un muy buen bajo precio en la ciudad. Los bultos de sal eran muy pesados. Y el pobre burro caminaba detrás del comerciante llevando esa carga tan pesada. En la tarde, el sol alcanzó su posición máxima. Hacía mucho, mucho calor. Y el burro estaba tan cansado, las piernas del burro comenzaron a dolerle y tenía mucha, mucha sed. En su camino, se encontraron con un río. El pobre burro corrió hacia el río y al llegar allí, trató de meter su cabeza para beber agua. Como el burro tenía la carga de sal en su espalda, no pudo beber el agua. Entonces, trató de saciar su sed. El burro se adentró un poco más allá. Como la orilla del río estaba llena de algas, éste se resbaló y se cayó junto con la carga de sal. Comenzó a mover las patas temiendo ahogarse en el río, pero afortunadamente comenzó a flotar. Aquel se sintió mucho mejor después del gran chapuzón que se dio. Y más aún, luego de sentirse tan liviano, pues ya no sentía la carga tan pesada como antes. Así que pudo lograr volver a la orilla con gran facilidad. Ya no tenía bultos ni carga. El burro se sintió más tranquilo y todo el día se la pasó pensando. Pero, ¿cómo ha sucedido este milagro? El burro no sabía que la sal se derritió en el agua del río. Pensó que algo de mágico tenía el río y le agradeció en su mente. Así que el burro pensó y pensó y se le ocurrió que si se sumergía en ese río mágico cada vez que tuviera una carga muy pesada, ésta se haría cada vez más y más liviana. Al día siguiente, el comerciante fue a la ciudad a comprar ropa. Colocó la carga en el burro y se fue a su pueblo, sintiéndose muy triste porque había perdido los bustos de sal que se habían disueltos en el río el día anterior. Con la intención de obtener grandes ganancias, el comerciante compró más ropa de lo habitual. De nuevo, el burro tenía una carga muy pesada en su espalda. Cuando el burro llevaba la carga de ropa, las patas y la espalda le empezaron a doler. El burro se adelantó para llegar al río mágico a fin de reducir el peso de la carga, pues así lo pensaba como lo sucedido en el día anterior. Así entonces, el burro movió las patas para encapar la carga que tenía en su espalda. Pero esta vez, cada vez la carga se hacía más y más pesada. Antes era la carga de sal, pero ahora era la carga de ropa. Cuando el burro se sumergió en el agua del río, la sal se disolvió y la carga se hizo más liviana. Pero esta vez, cuando la carga de ropa cayó al agua, la carga se hizo demasiado pesada. Como el peso de la carga era más pesada, el burro comenzó a ahogarse en el agua. El burro estaba muy asustado. Al ver al burro ahogándose en el agua, el comerciante saltó al agua y lo salvó. El burro se sintió triste todo el día y decidió no confiar en ese río mágico. Moraleja, tomar el camino equivocado para reducir nuestra carga resulta en una gran pérdida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!